Los meses previos al Campeonato Mundial de Fútbol son ideales para la venta de televisores y la Cyber Week es una buena ocasión para hacerlo. Para el 2018, Samsung se propuso aprovechar la oportunidad y aumentar sus ventas de manera exponencial. Por eso, diseñamos una campaña muy original que combinó fútbol, tecnología y la serie más vista del momento, La Casa de Papel. Para lograrlo, hicimos una alianza con Netflix y contratamos a uno de los protagonistas de la serie, Pedro Alonso. La campaña fue llamada El Plan Perfecto. Los consumidores pudieron vivir una experiencia divertida y personalizada con Berlín y a la vez acceder a descuentos únicos en televisores Samsung. Ingresando a la plataforma y completando una serie de campos, los usuarios pudieron vivir un momento único. Allí comenzaba un video en donde Berlín saludaba al espectador por su nombre. Luego, el personaje interactuaba de diferentes formas con el usuario. Las normas están para cumplirlas, pero hay ocasiones en las que es necesario correr ciertos riesgos y correr ciertos riesgos. ¡Ey! 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 ¿Cómo es eso de que solo ves el fútbol cada cuatro años? ¡Vamos! 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 ¡Esto es tu año de suerte! Sí. 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 Ok. Así será. Se inicia el plan Rusia. Aquí el tiempo es muy valioso y queda muy poco para que llegue el día. Y ¿sabes? Te daré un gran consejo. Mirar los partidos con la familia, con los amigos o con quien tú quieras es un plan perfecto. Conocen las reglas, sabes que no puedo llamarte, pero te quiero enviar un mensaje. Y para cerrar, los espectadores recibían en forma inmediata un SMS con la oferta que Samsung tenía para ellos. La expectativa eran 100.000 usos reales y la acción superó los 300.000 en solo cuatro días de acción. A sombra extremo, una vez más ofreció una experiencia única y sorprendente. ¡Vamos! ¡Vamos!